Soy cadete Sargento Mario Cortizo, de tercer año en la Academia Militar de Estados Unidos West Point. Actualmente estudio Ingeniería Industrial. La oportunidad de pertenecer a esta academia ha sido una gran experiencia porque he podido interactuar con los cadetes de Estados Unidos de los diferentes estados y además también tengo algunos compañeros de clase que son de toda América Latina, Centroamérica y Sudamérica. Mantener buenas relaciones militares entre los diferentes países siempre es muy positivo debido a que mantiene buenos vínculos entre los países y hay buenos niveles de comunicación entre todos y eso puede ayudar a mantener un buen objetivo y lograr alcanzar la misión. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy agradable conversar con todos los diferentes coroneles y personales militares de los diferentes países y de aquí de Estados Unidos y ver cómo estamos trabajando en conjunto para mejorar las relaciones entre los diferentes países y formar parte de esto. Ah, no, sí, saludos a mi familia en Panamá y a todos los compatriotas de Centroamérica y miembros del South Comer. Un saludo para todos.